Y ahora, el último número de este día se lo voy a dedicar a los novios En especial a toda la familia, muchísimas gracias Se llama, el último, el último beso Vamos a bailar hoy Vamos a ponernos bien románticos Se llama, licenciados, el último, el último, pero el último beso Gracias por el permiso de todos y cada uno de ustedes Vamos a bailar Ahora Drácula, madrazo de corazón La exclusiva es el sonido, Drácula México El famoso Michel, el famoso Luper, mirada en la manota Gracias Hoy ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el señor la quitó? Para mi compadre, por De parte del famoso Pelón Ya presente soy Vamos La gente de La gente de Yo manejaba, iba a más de cien Prendí la luz en su piel La gente de la banda muy chingona Muy perro Muy bailadora ya presente Esta noche Toda la banda Toda la banda Toda la ciudad 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 Para mi compadre, famoso Pelón Vamos Si te hicimos El famoso Pelón Ya presente Esta noche Hoy Hoy Yo Debo también ser Bueno Para estar Con mi amor Báilale Hoy Yeah Rácula Rácula Y te hicimos Suave Brasil Por pasar Yo me salí Por un momento No supe de mí Al trajo Un amadazo de corazón Y aún con vida No pude allá Al verme lloro Me doy Para los orejitas azules Ya te espero Donde está Digo Ya nos vamos Gracias El famoso Guri Toda la banda El famoso Pelón Los famosos Poyeros Los Sánchez Nació el Asusco Se fue Y por el que murió Los famosos Poyeros Me la quitó Se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha ido A la poder Yo Ya presente Son De parte de mi compadre Famoso Alba Báilale Perrón Mi compadre Subido Drácula El famoso Pelón Muy buenos días Pelón Y toda la bandota Se ha ido Se fue Y por el que murió Porque el señor La quitó Gracias A toda la bandota Muy buenos días Esta noche Hoy y siempre Para siempre Con el famoso Dos Toda la bandota De sonido Calirés Siguen adelante Solo La mejor Música Solidera Ya presentes Hoy Calirés Ya presentes Hoy Bienvenidos Bienvenidos Gracias.